¿Qué es el bien de los bienes del Estado? Se están rematando los bienes del Estado a nivel nacional y se calcula que en este momento son alrededor de 80.000 entre tierras e edificios. Y esto es ilegal porque la Constitución dice que tiene que pasar por el Congreso, por ambas cámaras, que se vote la venta de un bien y que tiene que discutirse para qué se utiliza. O sea, comúnmente son bienes públicos y se vende, tiene que ser para uso público. Lo cual es en un puente, atravesando la ley y la justicia, alrededor de un gran negocio inmobiliario que es multimillonario. El playón ferroviario de colegiales, que pertenece a la línea General Mitre, es un gran terreno, uno de los últimos grandes terrenos que existe en colegiales con capacidad de convertirse en un espacio verde. Y hace ya unos años los vecinos de colegiales vienen reclamando que el mismo se convierta en un gran parque. En espacios culturales, espacios deportivos y que tuvieran uso público. El predio como tal no tiene un valor para el desarrollador inmobiliario hasta que la legislatura no permite en esos terrenos construir. Y eso fue lo que se hizo en la legislatura el año pasado, 2017. El Poder Ejecutivo de la ciudad presentó un proyecto donde rezonificaba el predio permitiendo, en lo que es el máximo que habilita la ley de venta inmobiliaria, rezonificar. Es decir, un 35% del predio se habilitaría para la construcción inmobiliaria y permitirían 80.000 metros cuadrados de superficie construible. La Organización Mundial de Salud dice que son necesarios un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados para habitante. Con lo cual la ciudad de Buenos Aires tiene una deficiencia enorme hoy en día para la cantidad de habitantes que tiene hoy. En colegiales solamente hay 0,70 centímetros cuadrados de espacio de hogar de público por habitante. Es uno de los barrios con mayor densidad de población y menor cantidad de espacio de hogar de público. Caballito lo mismo, Balvanera lo mismo, no, digo mismo no, incluso peor. Caballito es el barrio que tiene mayor densidad de población en la ciudad de Buenos Aires y allí el negocio inmobiliario también sigue avanzando, siguen vendiendo tierras del Estado Nacional como es el caso del playón ferroviario de Caballito, donde también quieren construir un shopping. Y son siempre las mismas 4 o 5 grupos empresarios, desarrolladores inmobiliarios gigantescos que tienen todas las obras. Dentro de la ciudad de Buenos Aires están los predios ferroviarios de colegiales, de Villa Urquiza. Había los playones ferroviarios de retiro, partes ya se vendieron en el primer trimestre de este año. Y dentro del territorio nacional hay tierras pertenecientes a las Fuerzas Armadas, en el caso de Mendoza, en el caso de Neuquén, Ciudad de Neuquén. Esto está disperso por todo el país. Esta lucha que estamos librando, no solamente acá sino en todo el país, está poniendo sobre la mesa el verdadero carácter que tiene este Estado. Este, en el sentido de quiénes gobiernan el Estado. Acá hacia atrás, porque esto nos nació de un repollo. Están en juego todos los bienes del país. Lo despido que hubo en Azul, en la fábrica de pólvora, tiene que ver con esto porque son terrenos del Estado. Lo del Río Santiago, lo mismo. Cierran Río Santiago y venden. O sea, es todo el negocio inmobiliario detrás de todo esto. Es importantísimo la lucha que tenemos que empezar a librar de todos lados.